Cuando tengo ganas y eres loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot, everybody on top, top Kiss me up, up, wanna lift up, up, stop, stop I am so divine, when I'm sharing my glass with you Oh, I'm so demoing, when I'm sharing my glass with you Oh, I'm so demoing, when I'm sharing my glass with you Gracias.